Ustedes solamente bailen, déjense guiar por la música, dejen volar, volar, volar su cuerpo, su imaginación Oye mami se abrió la rueda Oye mami se está abriendo la rueda ¡Ay no más! Yo necesito pedir amor, calor para poder vivir Yo necesito pedir amor, calor para poder vivir Para poder gritar y decirte te quiero Y decirte te quiero Como sueña el marinero Se llama Como canta el trobero Hoy necesito de ti Felicidad ¡Felicidad! Felicidad Necesito mi cielo Felicidad La calentía Y Edward ¡Mucha felicidad! ¡Mi felicidad! El tema se llama Para toda la banda, para toda la banda, para toda la banda Porque yo necesito de ti Amor, calor, calor, poder vivir Hoy necesito de ti De tu amor y ser feliz Tener la libertad Tu alabes por el cielo Para poder gritar Y decirte te quiero Para poder soñar Como sueña el marinero Para poder cantar Como canta el trobero Hoy necesito de ti Felicidad Felicidad Esa es noche Todos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno Como los madambros Con elegancia de ninguno Para John Jack Manny Cinguino Moreno Pepas Para Tito Y toda la banda Sala Victoria siempre Felicidad Felicidad Ay felicidad Felicidad Ay felicidad Y Edward Mucha felicidad Mucha felicidad Porque yo necesito de ti Amor Calor para poder vivir Vámonos a bailar Yo necesito de ti Se llama Amor Calor para poder vivir Hoy necesito de ti El fuego de tu amor Y ser feliz Tener la libertad Con la vez por el cielo Se abrió la rueda Y decirte te quiero Para poder soñar Se abrió la rueda Para poder cantar Como canta el trobero Hoy necesito de ti Felicidad 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 Te necesito mi cielo Felicidad Felicidad Amasita rica Mira como te quiero Mira como te quiero Y el fuego de tu amor Yo me muero Felicidad Felicidad Ay felicidad Felicidad Natalí Y Edward Mucha felicidad Estás bailando con sonido Con motor Se está abriendo la rueda Aza Yo necesito de ti Amor Calor Para poder vivir Se llama Hoy necesito Hoy necesito de ti Amor De tu amor Y ser feliz Tener la libertad Con la vez por el cielo Para poder gritar Y decirte te quiero Para poder soñar Como sueña el marinero Para poder cantar Como canta el trobero Hoy necesito de ti Felicidad 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 Para poder soñar Como el marinero Felicidad Felicidad Ay felicidad Ay felicidad 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 Los besos tuyos que son como el fuego Felicidad Felicidad Ay felicidad Para el mundo entero Alessandra 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 Con cariño Con cariño